En la Cámara se está trabajando en un proyecto que prevé la suspensión del servicio telefónico para los bromistas. Multas que van de los 2.000 a los 20.000 pesos. Hasta 30 días de arresto también para la gente que comete este tipo de irregularidades. Y la pena se va a aplicar al titular de la línea telefónica. Y aquí aparece la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando se llama de una línea pública? ¿Cuando se llama de un número que no se puede definir? ¿Cuando el llamado lo hace un chico? Y le sumo un dato más. En la provincia de Buenos Aires se aumentaron las penas, pero los bromistas siguen trabajando.